Hola, bravillas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a nuestro canal de compra, Compra con Judith y Sequi. Hoy venimos con una compra de reposición, una mini comprita de Mercadona. Así que, comenzamos. Dentro leche. Dentro intro. Venga va, pues... ¿En pico? Sí, voy a decir los precios en pico, ¿vale? Que es más fácil y más sencillito, niña. Y comenzamos del tirón. La cola. Una cola, 80 céntimos. De momento no ha variado el precio, sigue al mismo precio, así que ahí vamos. Laca para los LL. Para mí, especialmente, para mi melenón. Y para nuestro hijo, que tengo que decirlo. Sí, es menos corrosivo que la gomina. Sí, para nosotros es mejor, sí. Porque es que algo te tiene que echar y no es de poner los pelos a menos cuarto. Pues sí, sale por 1,80€. Cabello de arte. Unos fideitos cabello de ángel, ¿vale? Que nos hemos traído para las sopitas que he comprado para este finde. Ya sabéis que este finde no voy a poder comer mucho sólido. Así que, unos fideitos finos. Que los fideitos salen... Por 76 céntimos. Cómo me gusta el aroma de este gel de baño, de leche y miel. Me encanta. Champú y miel, leite y miel. Gel de ducha, sí. Gel de ducha, de miel, de miel. Huele sensacional. Que bien tiene coliqueado. Te dan ganas hasta de comértelo. Coliqueado, torro. Mira, así deje un poquillo, así en la pata. Mira, en sí se quede. Mira, en sí se quede. Escucha, esto te pega para una cita. Te tengo un bañito antes y en huele. ¡Te come las entrañas, hija de la leche! Por un eurito 20, que yo lo veo bien de precio, no está mal, ¿sabes? Y lo veo de muy buena calidad. Ese es el de ducha. Esto yo. Vale. He comprado un limpio tapicería y alfombras, ¿vale? Yo lo uso básicamente para el sofá, para limpiar el sofá. Y es que esta tarde toca tarde de limpieza y no me quedaba. La última vez lo limpié con amoníaco y sí es verdad que me gusta el amoníaco, como queda. Pero este, además de limpiar, que lo deja genial, le deja un aroma al sofá que es impresionante. Lo puedes usar tanto en mojado como en seco y trae 750 mililitros y este limpiatrapicerías ha salido por 1,75€, ¿vale? Y es de, ¿cómo se dice esto? De Osiati. Osiati. Osiati, eso no estamos nosotros hartos mencionarlo. Es muy bueno. Lo más caro, lo más caro. Vale, lo más caro que hemos comprado, ya sabéis, y es que no hemos tenido más remedio, porque ya que hemos ido por esas cosas, este fitness no vamos a poder volver a Mercadona otra vez, pues nos lo hemos traído ya para tenerlo, ¿vale? La leche condensada, 4€. Oh my God. Sin más. Es lo que pasa. Mercadona nos ha cogido de paso. Sí. Y no podíamos pararnos en otro lado porque íbamos con prisa. Hay que decir las cosas como son, tiene buena calidad, porque Mercadona tiene buena calidad, pero... For you, all you. For you, all you. Exactamente. Venga, ya que he ido a Mercadona, no me puedo venir sin el Arroz 3 Delicias, que me habéis comentado muchísimas bravillas que en vuestro Mercadona ya le han cambiado el formato, ¿vale? Y que el sazonador que trae dentro ya no viene por separado, viene todo mezclado con el arroz. Pues bueno, en mi Mercadona todavía sigue habiendo el mismo formato. El nuevo formato es más caro que este, porque este Arroz 3 Delicias sale... Si lo encuentro, por 2,80 euros. Y el nuevo formato creo que sale por 3 y pico. Así que yo espero que siga por mucho tiempo, aunque lo dudo mucho. Batidos de chocolate para la niña para el cole. Sí. ¿Vale? El niño no quiere. No. Pero la niña sí quiere. Sí, además, nuestro hijo desayuna en el instituto. Y para la merienda también. Le das niño con unas magalenitas o patitos rojos que estás en casa y eso para merendar. Te de eso, te tomas un batidito con una magalenita. Pegas dos o tres sorbitos y te la tocas. Sale por 1,45 euros el pack de 6. Y es que mi niña, la marca que más le gusta, incluso más que el de Puleva. Es que le compro el de Puleva y no lo quiere. Lo quiere, quiere el de Mercadona. El de Mercadona, el de Hacendado. Es que yo no sé lo que tiene que dice que le chifla. Cuchillas para afeitarse el mismísimo yogui, la mismísima barba o lo que quieras afeitarte y rasturarte. Son las simples y sencillas que cuestan un eurito. Sí. Así que... Además me funciona, ¿eh? No me pega los mismos tironcillos que me toca afeitar. También hay que decir que, bueno, es que sequilla cuando se va a pasar la cuchilla ya se ha rebajado toda la barba con la maquinilla eléctrica, ¿vale? Se pasa a la maquinilla eléctrica y después, pues, la cuchilla es simplemente un repaso. 200 unidades de servilleta para las manitas. También, en caso de necesidad, te con un puñito lo meten en el bolso. Por un euro cuarenta. Me lo cuento. Venga, está más económico el Bonito del Norte que el atún, así que nos decantamos por traernos el Bonito del Norte. Tampoco le veo mucha diferencia al atún. Yo sé que el atún es más bueno, pero bueno, es que sale más económico. Un momento. Y el Bonito del Norte en migas sale por 2,20 euros. Mulo deshuesado con piel. Churraquito de pollo. Churraquito de pollo. Exacto. Qué bueno está. A la plancha, qué bueno está esto. Son contramuslos deshuesados hechos filetes. Esto le echa un poquito de ajito molido. Le echa picantita y una tijita sal con aceitito oliva y lo hace huerta y huerta en el... Bueno, huerta y huerta lo hace en la sartén o en la parrillita. O en la parrillita, como en mi caso. O de barbacoa. Por 3,16 euros. Venga, seguimos por el pan de cada día. Nuestro pan de cada día es 3 barritas de pan. Del mercadona. Por 1,15 euros las 3 barritas que tampoco lo veo mal de precio. Porque nosotros compramos, normalmente solemos comprar, cuando no vamos al supermercado, compramos las ofertas estas típicas de la panadería y nos sale ya la oferta en la panadería. A 1,20 euros. 1,20 euros o 30 euros. A 1,20 euros o 1,30 euros que traen 4 vienas que en definitiva son 3 barras. 1,15 euros más o menos. No lo veo mal. Frega de limón. Cero azúcar. Para mí. Esto es para mí. Esto es para sequi. Solo para mí. Solo para sequi. Exactamente. Que sale, os lo digo ahora mismo, por 87 céntimos. Pañales para mi yudí. Pañales para mi yudí es para los días de los meses que tenéis la mujer. Vale. Sí. Vale. Por 1,18 euros. Os lo digo. 1,18 euros. Paramos el vídeo aquí. No olvidad nunca esto con los diéseles aquí. 48 horas. En 48 horas lo debes de gastar. No lo dejes 48 días. 48 horas. No es mal amigo el que te avisa. Que es el sequi. All you for you. Que si no, huele las alitas a ratas mojas. Por 85 céntimos. Lo han subido 10 céntimos. Antes salía 70. Si será por subir, que siguen subiendo. Antes salía 75, ahora 85. Ah, brillo en pelo. Toma. A ver. Hay algunas bravillas que me han comentado, yudí, qué tinta te echas, qué número, qué color. Bueno, pues yo normalmente siempre, siempre, siempre me suelo echar los tintes de Mercadona. Que tampoco. Porque cuando, a ver, cuando digo, esto está caro, está caro. Y cuando no, no. 3,90 euros que cuesta el tinte en Mercadona. No lo veo caro. Para la calidad que tiene. Lo veo de muy buena calidad. Me dura bastante el color, la verdad. Y el que uso es el permanente color color, que es el rubio oscuro. El número 6. ¿Vale? Es el que yo uso. Venga. Para tenerlo, para este fin de semana, que el domingo, o sea, el día que vosotros estáis viendo este vídeo, seguí y comen el trabajo. Entonces, ya sabéis que este fin de semana, pues no voy a estar mucho para poderme meter en la cocina y tal. Así que, esta tortillita con cebollita, ¿qué es lo que pasa? Yo la corto. Y ahora, yo allí en los bares del trabajo, os pido un poquito de olioli. El pan, compro pan, nada más. Me llevo la tortilla, caliento la media tortillita y me la echo un pan con un poquito de olioli. Y con una latita refrescó. Sabemos que no es lo más adecuado, que casera está muchísimo más buena, muchísimo más sana, todo esto. Bueno, si te pones a mirarle el euro, al final te sale hasta más caro. Exactamente. Porque, bueno, eso sí. Pero como este fin de semana no voy a poder cocinar casi, pues no. Porque la que viene hecha de Mercadona va a los sopavos, 8 euros la tortilla de Mercadona. Media tortilla, 4 y pico. 4 euros. 4 euros y pico. Y yo cogí esta. Escuchad, se me ha antojado. Y mi mujer no se tiene por qué ponerme a hacerme de comer, porque ella va a estar cosas de médico y cosas. Y además que va a estar menos cuarto. Por eso me lo he comprado. Con alioli, una tortillita. Vale, sale 2 euros con 60. Vale. Y hay también sopitas para cuando estemos chunguitos con los mismísimos piños, como mi señora Cosa va a estar en breve o ya está. Sopita de pollo. ¿Sopita de pollo? Sí, sopita. Que la sopita ha salido por un eurito. Esto le hace un huevo cuajado, un huevo duro de esto, un huevo duro. Y una sopita, bueno, para eso. Y ahora te coge cualquier chacinita, cualquier cosa y eso va picando también. Te pega una pechadita. Yo lo que haré, me haré unas sopitas así con los fideitos, cabello de ángel y un huevecito, que eso está súper blandito, cosidito. Y es lo que voy a poder comer este fin de... Tres bases de pizza. Para esta misma noche... Tres bases de pizza, nosotros somos cuatro y nos queda una cogelada. Ya son cuatro. Eso es, que las bases de pizza... Están muy bien estas bases de pizza del Mercadona, ¿eh? Sí. A nosotros la que más nos gusta, de todos los supes, ¿eh? Sí. Las bases vacías sin que vienen. La de Mercadona, para nosotros, es la menor. Sale por un euro noventa. Pues dije, si es que es más cara, es más barata, ¿vale? Pero es que a nosotros es más barata. Tortillini, tres quesos. Tortellini, tres quesos. Vale. Está bueno para eso. Vienen rellenos de queso. Hemos cogido dos paquetitos para que tengamos para cuatro personas. ¿Vale? Y sale a un euro veinticuatro cada paquete. Vale. Esto lo explico yo. Esto en pico. Esto tira limpieza. Eso es. A ver. Limpiador jabonoso para madera. Esto es para limpiar el polvo en mojado. Un barreñito, agua tibia, un chorroncito con una valletita de microfibra. Le pasa a todos los mueblecitos. Y las puertas que te la deja con un brillo. Como el juez surni, pero usted la deja a la puerta. Impresionante que muchas veces en nuestro canal de blog me han dicho, Judy, con que limpias las puertas. Mi alma, qué brillo. Como te mueves, te pego un cabezazo con las puertas. De lo brillante que está. Y huele que increíble. Me gusta muchísimo. Un euro cincuenta y cinco. ¿Vale? Un litro. Genial. Shope del mismísimo tieso que se está poniendo el shope igual que el jamón de patita negra ya. Mi alma, es que no iba a decir eso. A un euro treinta y nueve el shope. Un euro treinta y nueve. Pero ahora te hace, mira, un truquillo. Un bollo de pan, le quitáis el migajón. Un bollo de pan. Le pone mantequilla y le pone un poquito shope. Pone y lo calienta un poquito. Te come. Cuando tú te comas eso, te va a salir un brillo en el pelo que no te lo crees ni tú. Exactamente. Y ya está, ¿no? Y ya ni más nada. Y se acabó. Esta ha sido nuestra comprita de hoy de reposición, básicamente, que ha salido. Esto, os lo voy a decir y mostrar ahora mismo, por cuarenta y uno con sesenta y cuatro. Mira. Ha sido esto. Y es para que lo veáis y así marcha atrás, mira, así como lo... A ver, te enfoco yo, Sequi, un momento. A ver, mostramos. Tenemos el limpiador, los tortellines, la pizza, el chopper pan. Sí, Sequi, ya lo han visto todos. Ah, lo habéis visto ya. Ya, ya lo han visto todos, sí. Esto aquí, que es lo que ha costado, que está caro, lo sabemos, todo lo que es lo que hay. Queramos o no queramos, nos creemos o no. Y tenemos la mala costumbre de comer. Eso es. Ya está. Pues ya está. Hablando de comer. Por cierto, quien no esté suscrito a nuestro tercer canal, Glotones en Youtube, os animamos a que os suscribáis. Suscribirse ahí, que ahí subimos todo lo que es comiendo. Comiendo y vamos a empezar en breve a hacer vídeos un poquito más largos de desgustando cosas, novedades. Novedades de supermercados, ¿vale? Allí, en Glotones en Youtube. Glotones en Youtube. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar siempre con nosotros y hasta el siguiente vídeo. Un beso muy grande. ¡Feliz domingo! For you. For you. ¡Feliz domingo!